Tirar su primer piquero en la quebrada de Macul. ¡Está frío que la chucha! ¡Oh, que está frío! Ahí va. Uno, dos, tres. ¡Ey, bolito! ¡Oh, está frío! Ah, no está frío. ¡Tirate otro! ¡No, ni que grande! ¡Tirate otro, güey! ¡Tirate aquí la chucha! Esas declaraciones. ¡Tácas de la suxa!